Buenas tardes, bienvenido a la asignatura Gerencia Estratégica. Soy su facilitador, Iván Romney Chávez Luna. Cualquier consulta que se presente, las dudas que se generan en el momento de la realización de las actividades, entonces pueden hacerla vía WhatsApp, el número de teléfono que se indica a continuación o vía correo electrónico. Y con gusto les atiendo y les aclaro todas las dudas que se presenten. Por lo tanto, pues bienvenidos a la asignatura Gerencia Estratégica, donde es importante que conozcan algunos conceptos básicos relacionados con la gerencia, lo cual le va a permitir entonces, como líderes de una organización, tener una visión compartida de qué es lo que se realiza en la misma y así poder llevar a cabo los objetivos establecidos. Para ello, pues entonces, utilizamos la gerencia estratégica como una herramienta en la cual se trazan los objetivos que se deben llevar, que se van a cumplir, y por lo tanto, si deben realizarse algunos cambios que son necesarios según lo que es la propuesta que tiene la empresa para poder funcionar. Todo ello, pues siempre debe contar con la colaboración y la participación de todos los miembros de la empresa, en especial de los gerentes, dado que a través de su liderazgo y toma de decisiones es que se puede determinar la eficiencia de la organización. Por lo tanto, debemos entonces estudiar la gerencia estratégica. Recordemos que en todo proceso gerencial debemos planificar, organizar, dirigir y controlar y en cada uno de ellos, pues, vemos los recursos y, por lo tanto, formular ese plan que vamos entonces a realizar. ¿Qué es lo que entonces se requiere para poder hacer que dicho plan se ejecute de forma correcta con el establecido y con ello ir evaluando cómo se ha realizado cada una de las actividades? De ahí que debemos entonces recordar que se planifica, se organiza, se dirige para que se ejecute cada una de las actividades, pero se controla desde el inicio de las actividades. Es decir, desde el momento que estamos planificando debemos controlar, debemos evaluar si las cosas se están realizando según lo establecido y en caso negativo o que no sea lo correcto, pues, realizar los cambios que se requieren para que puedan funcionar y se puedan obtener los resultados que se buscan. Entre las actividades que vamos a realizar, entonces vamos a hacer un trabajo donde vamos a entender qué es la gerencia estratégica, la definición, los atributos, los procesos de dirección estratégica, las tareas en la creación de estrategias y vamos a estudiar dos matrices que son necesarias en el análisis estratégico, que es el poda y el pellejo. En la segunda actividad se realizará un trabajo práctico o aplicación donde se va a estudiar el entorno externo de la empresa. En él, pues, se van a estudiar los factores, se van a revisar los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos de la empresa y también se debe realizar el análisis de la cadena de valor. En la tercera actividad, lo que se busca es conocer las áreas funcionales de la empresa. Aquí vamos a terminar el análisis de recursos y capacidades, las funciones directivas, las áreas de comercialización y la estructura económica de la organización. De esa forma, entonces, si no conocemos cómo funciona la empresa, pues, estamos trabajando mal y estamos generando objetivos que no son acordes a la misma. Por último, debemos, entonces, estudiar lo que es una estrategia, la definición, tipo de estrategia, la ventaja y cuáles son los tipos, las etapas del ciclo de vida durante el sector. Hay, en algunos casos, las empresas aplican una estrategia y les funciona y obtienen los resultados que buscan, pero otra empresa, al aplicarla, no tiene lo mismo. Entonces, hay ciclos de vida de esa estrategia que dependen de las condiciones en que se están llevando a cabo las actividades y, por lo tanto, es la que me va a generar a mí un resultado específico. De ahí que las estrategias, pues, no son estáticas, no son algo que se puede aplicar de la misma forma en toda la empresa, sino que se debe, entonces, adaptar a las necesidades de la empresa y a las condiciones existentes en el entorno. Según Fred Davis, entonces, vemos que la gerencia estratégica es un proceso mediante el cual se formulan, ejecutan y evalúan las acciones que permitieran que la organización logre el objetivo. Entonces, ¿por qué es importante esta gerencia estratégica? Porque me permite a mí organizar la información, tanto cualitativa como cuantitativa, de la empresa y que la misma sea tomada en cuenta para la toma de decisiones. Y esta toma de decisiones, pues, entonces, va a ser efectiva dado que se está realizando de acuerdo a la realidad de la empresa, de acuerdo a cómo está funcionando y de acuerdo a qué es lo que, los recursos que realmente cuenta la empresa. Entonces, esta aplicación, entonces, va a generar que se controle, se evalúe todos los hechos y lo que está afectando internamente y externamente a la organización. De ahí que esta gerencia, pues, entonces, va a dar a las diferentes áreas cómo va a ser el plan de acción, cómo, entonces, se van a realizar las actividades, quiénes son los responsables de la misma y al hablar el mismo idioma, al hablar, todos conocer cuál es el objetivo que vamos a buscar, entonces, las decisiones son razonables y son acordes a lo que se estableció. Durante el desarrollo de las estrategias, se debe, entonces, como lo vimos en el análisis DOFA o FODA, ahí vemos las amenazas de oportunidades que son externas, que es la empresa, y las debilidades y fortalezas que son internas. En este momento, vamos a determinar cómo se encuentra la empresa. Se identifican cuáles son las fortalezas que tiene la empresa y las oportunidades que hay en el entorno, las cuales debemos, entonces, aprovechar o maximizar para poder disminuir o minimizar las debilidades existentes y las amenazas que nos da el entorno. Si generamos una estrategia correcta, pues, entonces, vamos a obtener los resultados que se buscan y esas deficiencias existen internamente en la organización y las amenazas que hay latentes en el área donde se desenvuelve la empresa, pues, entonces, no nos van a afectar el buen desempeño, el buen desarrollo de las actividades. Entonces, se deben diseñar o establecer políticas donde los empleados aseguren que se van a utilizar los recursos según lo establecido y, de esta forma, el plan y el presupuesto que se requiere para llevar a cabo dicho plan, entonces, los resultados van a ser los correctos. Y, así, entonces, la evaluación de las estrategias, pues, me van a poder, entonces, comprobar, ¿sí? Los mismos fueron de acuerdo a lo que se estableció. Toda empresa, recuerden que toda empresa es un sistema donde se introduce, hay una entrada de recursos económicos, financieros, humanos, tecnológicos, información necesaria para procesarla y dar un resultado y obtener un resultado. Pero ese sistema no queda ahí. Siempre debemos, entonces, alimentar o retroalimentar dicho sistema para mejorar lo que se está haciendo y así poder, entonces, establecer cuáles son los problemas o las causas que están, entonces, paralizando, que están entorpeciendo el buen desempeño del plan o que está haciendo que se usen más recursos de los que se requieren para hacer dicha actividad. Entonces, debemos investigar por qué algunas administraciones tienen éxito y otras fracasan y ello, como les dije, depende de en qué áreas se están desarrollando y en qué momento aplicaron dicha estrategia para poder, entonces, determinar si las mismas a futuro se pueden, dependiendo de las condiciones que se están presentando en el mercado o a nivel económico y así, entonces, diversificar el número de opciones o de opciones, de estrategias, de métodos a utilizar en un momento dado y con ello, pues, entonces, las decisiones van a estar basadas en ese uso de las herramientas de forma correcta. También es importante tener en cuenta el tamaño de la organización. No podemos aplicar estrategias, algunas estrategias que hacen las grandes empresas porque su funcionamiento, su capacidad de producción, su capacidad económica puede ser mayor a la que tiene la pequeña empresa y de ahí que la diferencia en la aplicación de una estrategia en un momento dado. Por lo tanto, pues, no debemos olvidar con qué recursos contamos, cuál es la capacidad de la empresa y en qué zona estamos, entonces, trabajando. Todas se deben adaptar y deben, entonces, estar de acuerdo a el entorno en que se desenvuelve. Bueno, entonces, que la matriz DOFA, pues, está compuesta por la fortaleza, debilidades y las oportunidades y amenazas. Fortaleza y debilidades, ya sabemos, son internas, las oportunidades y amenazas son externas y se generan cuatro tipos de estrategias. una estrategias donde vamos a maximizar las fortalezas para, entonces, aprovechar las oportunidades existentes. Un segundo tipo de estrategias donde se deben minimizar las debilidades para poder aprovechar las oportunidades. El tercer tipo de estrategia, aquí, entonces, vamos a minimizar las amenazas, pero, ¿cómo? Haciendo un uso correcto de las fortalezas de la empresa. Y, por último, aquí es donde debemos determinar bien las debilidades que tenemos para que, al minimizar dichas debilidades, pues, podemos evitar o neutralizar las amenazas existentes. de esta forma, entonces, estamos generando estrategias para la empresa que va a garantizar el buen uso de los recursos que tiene, es decir, las fortalezas, y va a disminuir esas debilidades existentes en la misma. En la matriz Pellera, ahí vamos, entonces, ya a estudiar la organización y la estrategia, pues, van a depender de dónde se ubiquen dentro de ese cuadrante. Si estamos en el cuadrante agresivo, ahí la organización debe explotar su posición favorable. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos, entonces, fortaleza de la industria y la estabilidad del entorno. A través de obtener cuáles son los valores, nos vamos a ubicar en cada uno de ellos y así podemos determinar en qué cuadrante nos estamos ubicando o la empresa se encuentra. Y de ahí, pues, se generan una serie de estrategias acorde a la posición en que se encuentra la empresa dentro del mercado y con relación a sus competidores. En el análisis del entorno, pues, como lo estaba mencionando, tenemos a la empresa como un sistema y vamos a ver ese entorno. En este caso, vemos el entorno externo de la empresa y ahí observamos cómo estos factores existentes me van a afectar a mí el buen funcionamiento de la empresa. Es decir, cuáles son las amenazas y las oportunidades existentes en el mercado. Aquí que entonces lo está mencionando, vamos a ver en el entorno general, factores económicos, sociocultades, políticos, administrativos y tecnológicos y cuando hacemos el análisis interno, ahí ya nos referimos más hacia los clientes, las competencias y los proveedores. Es un análisis más interno de la empresa y en el otro, pues, sí, vamos a ver a todos en general cómo se está comportando dicho entorno. En este análisis entonces, en el entorno general, vamos a generar unos objetivos, es decir, cuáles son para qué vamos a hacer ese análisis y el mismo es el que me ha permitido a mí diagnosticar la situación actual y futura, detectar las oportunidades y amenazas para la empresa y dicho análisis se realiza entonces en fase. ¿Cuáles son estas fases? Debemos definir los límites, ¿por qué? Porque tenemos que estar claros en cuál es el mercado que la empresa se está desarrollando, por dónde está realizando sus actividades. A ver entonces si la empresa va a hacer análisis local, regional, nacional e internacional. Definimos las variables que realmente están relacionadas con la empresa y por lo tanto las que sí nos interesa estudiar. Hay algunas variables que no tienen que ver con la empresa y por lo tanto no las vamos a tomar en cuenta. y por último hacemos análisis y la representación de dicho perfil. como está diciendo, al definir las variables pues vemos las necesidades de la empresa y ayudamos y el nivel del análisis es local o y discriminar la información es decir, lo más importante. Las variables pues entonces están establecidas en cuatro tipos de factores que son los factores políticos legales, los factores económicos, los factores subculturales y los factores tecnológicos. Estos son los que vamos a estudiar de cada de la empresa que están relacionados con la empresa y así poder entonces hacer el respectivo análisis. Aquí vemos un ejemplo si tenemos los factores económicos, la descripción de variables macroeconómicas que evalúan la situación actual y futura de la economía y ahí pues vamos a la variable considerada porque es la crecimiento actual del PIB como el consumo interno, el ahorro, la inversión, la inflación, la evolución de los tipos de interés, la tasa de desempleo. En este caso aquí la empresa debe ver cuáles son de esas variables las que realmente le interesa estudiar en ese análisis que está haciendo con relación al entorno. Si alguna de ellas no tiene algo que ver con la actividad realizada pues no la estudiamos. Y así hacemos las socioculturales, las tecnológicas, los políticos, legales y tomamos en cuenta algunas medioambientales. ¿Por qué? Porque son en la actualidad es necesario tener en cuenta el impacto que hay con el medioambiente y de ahí entonces ver si ese impacto en el medioambiente es una amenaza para el funcionamiento de la empresa. en el análisis de ese perfil estratégico pues entonces ya al identificar y agrupar las dimensiones en las mismas le vamos a valorar del 1 a 5 dependiendo si es importante o menos importante para la empresa y con ello podemos obtener el perfil. todos los picos que se dan hacia la derecha de la representación del perfil son oportunidades para la empresa y todos los picos que dan hacia la izquierda del perfil son las amenazas. Aquí podemos ver entonces lo que estaba mencionando de los picos en este caso el pico da hacia la derecha en la dimensión sociocultural en lo que corresponde a los valores y actitudes vemos que está hacia la derecha a pesar de que es negativo para la empresa es pico y podemos entonces estudiarlo y aprovecharlo para poder entonces mejorar o garantizar el buen funcionamiento así vemos que de muy negativo a muy positivo o de muy importante a nada importante para la empresa cada uno de ellos y así representamos el perfil al hacer el tráfico pues podemos interpretar o conocer de forma más rápida cuáles son las oportunidades y amenazas de la empresa otro análisis que se debe presentar entonces es la cadena de valor esta cadena de valor es una herramienta que nos ayuda a determinar las ventajas competitivas de la empresa esta pues surge en el año 1985 por el profesor Michael Potter y el mismo pues entonces plantea que ese análisis su objetivo es mejorar la rentabilidad de la empresa de ahí entonces que debemos estudiar aspectos como los grados de integración el panorama industrial el segmento y su posición geográfica ¿para qué? para poder entonces determinar dentro de la cadena la visión la ejecución los clientes la financiación y el liderazgo que tiene dentro de ese rúgur hasta aquí la introducción a la asignatura espero esté clara la información y cualquier duda que se presente ya saben los medios por los cuales se pueden comunicar y con gusto le aclaro y le respondo las preguntas que tengan al respecto Feliz tarde Feliz tarde